¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ahora me toca a mí aquí en DGES TV porque DGES TV Aprendiendo. Soy Joé Armente. Muchas gracias por estar en este subprograma con previa cita. Un programa que de verdad ha levantado polémica y más que polémica, el interés por esta enfermedad que es el cáncer y que muchos decimos, a mí no me va a dar. No, yo no. Pero nadie, nadie, nadie está exento de que pudiera pasar, pudiera pasar. Y hoy vamos a hablar de cáncer de próstata. Para ello tenemos como invitado al doctor Víctor Martínez. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien aquí, con todo el gusto y viniendo a darles un poco de esta información que es de importancia. Es muy importante, déjenme hacer una reseña de ustedes. Usted trabaja en el IMSS y trabaja también en esta asociación contra el cáncer. Y ha visto muchos casos, a veces muy increíbles, que no nos imaginamos. Cáncer de próstata, ¿a qué edades? Es exclusivo de hombres, pero ¿a qué edades empieza con este terrible mal? Mira, en este caso el cáncer de próstata es una enfermedad, como bien lo dices, que todos los hombres dicen, pues a mí no me va a pasar, yo no soy el indicado y si al vecino le pasó, a mí no me va a pasar. Esta enfermedad ocurre principalmente en pacientes masculinos de aproximadamente mayores de 45 años, pero se están viendo ya hoy con cambios en el ambiente, en la alimentación, los factores externos como la contaminación, el tabaquismo, que esta edad va descendiendo. Hay pacientes que hemos visto que tienen 40 años y que ya tienen este problema. Y sabes cuál es el problema de toda esta situación? Que el cáncer no es una enfermedad como una gastritis o una diarrea, que nos dice, sabes que tienes ahí un problema, sino que por lo regular todos los pacientes que van y que no se cuidan, no tienen una observación general de su organismo, son pacientes que llegan con un problema de cáncer avanzado. Entonces aquí es importante que se haga una revisión constante. De hecho, se tiene que hacer cada año después de los 40 años y para los estudiantes que están oyéndonos y viéndonos, es importante que les digan a sus papás y obviamente ellos que empiecen a tener una cultura de una vida saludable. Eso es importante, doctor, que se cuiden, pero todavía estamos en la cultura del machismo, todavía estamos lo que usted decía al principio. No, a mí, a mí no. Cómo se puede un chico de secundaria jóvenes? Estamos hablando 12, 13 hasta los 16 años aproximadamente, pero están nos ve todo público a esa edad. Cómo pueden empezar a cuidarse? Ok, paso uno, la alimentación tiene que ver una alimentación baja en grasa y desafortunadamente. En México la alimentación es abundante de grasa. Nos gusta la comida chatarra, las quesadillas, las gorditas. Entonces hay que disminuir esa cantidad porque la grasa saturada que vienen esos alimentos va a contribuir no en un año, no en dos, sino en 20 años a tener esa propensión a tener cáncer de cualquier cáncer. Y hoy estamos hablando específicamente del cáncer de próstata. Qué tenemos que hacer? Disminuir la cantidad o eliminar el tabaco de nuestro organismo. El tabaco por per se es un factor que aumenta 10 veces la probabilidad de cáncer. Entonces hay que tener bien importante para los alumnos que hoy están viéndonos y nos están escuchando disminuir esas dos situaciones, comer proteínas, dejar de comer tanto carbohidrato que nos gusta. Y en este caso posterior hacer una revisión constante y decirles que bueno, si en algún momento alguno de sus familiares, abuelos, padres han tenido cáncer, esto aumenta dos veces la probabilidad que el niño tenga cáncer de próstata o después de los 40 años. Entonces es una información bien importante y que tal vez no la tenemos a la mano. ¿Por qué no es por herencia? Tiene un factor hereditario. El hecho de que mi padre o mi abuelo hayan tenido cáncer, estoy propenso hereditariamente que yo también tenga cáncer de próstata. Entonces, imagínense, es como hacer una suma de que tenemos un 50% ya de inicio porque estos factor hereditario ya está, pero si le aumentamos la alimentación y aumentamos el tabaquismo, pues aumenta un 80% la probabilidad de tener un cáncer. Entonces hay que tener y estar vigilando esta situación también importante. Fíjense, esto es algo muy importante de lo que usted ha dicho, de que, bueno, no sé si decir por fortuna, pero no es a temprana edad. Afortunadamente sí, pero es a partir de los 40 años en que se empiezan a ver los síntomas. Así es. Pero podemos prevenirlo para empezar con una buena alimentación. Una buena alimentación, haciendo ejercicio, quitar todos los malos hábitos que hemos tenido durante años. Fumar alcohol, una buena alimentación, bajar la grasa, hacer ejercicio. Es como hacer un cambio total en nuestra vida, pero para evitar esta situación de un cáncer que al final del día, si no lo evitamos o si ya lo tenemos, no lo atendemos, nos puede llevar a la muerte. El niño que tiene a algún familiar con cáncer, el paciente, ¿qué cuidados debe de tener? Mira, aquí hay algo bien importante y por lo que debemos de empezar, es que se va a empezar a verificar, o sea, va a tener, el paciente va a tener problemas para orinar. ¿Sale? Y puede ser que por pena, como dices, el machismo todavía sigue en boga aún en estos años, pero los adultos, los hombres adultos van a tener problemas para orinar, o no pueden orinar bien, o se quedan con ganas y van 3, 4, 5 veces, porque la orina no puede ser, no puede salir completa. Esto porque la próstata está rodeada por la uretra, la uretra es por donde pasa la orina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la próstata crece, el tamaño o la luz o el espacio por donde pasa la orina disminuye de manera muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos la vejiga llena, los hombres, pues vamos al baño y entonces por la uretra pasa toda esa orina. Entonces, al momento de que está crecida, ese tamaño disminuye, entonces la cantidad de orina que pasa es muy poca. Pero los hombres, principalmente los hombres que están en provincia, piensan que es normal, o que va a pasar en 2, 3 días, y cual te das cuenta que pasa un año y esa molestia sigue. Entonces, el primer factor importante es que la cantidad de chorro de orina haya disminuido, o que vayamos varias veces por esa situación. Y como te comentaba, el machismo pues está aún ahí y creo que el factor más importante para llegar a un diagnóstico es el tacto rectal. Y bueno, este es como un factor importante que los hombres aún piensan que van a perder su virilidad por hacer este examen, pero podemos decirlo que es el diagnóstico más certero que vamos a tener para diagnosticar un problema de cáncer de próstata. Ojo, es importante todo esto lo que está diciendo el doctor, no tenerle miedo porque es nuestra salud, tenemos que estarnos cuidando y valorando, que no estaría mal, fíjense, una vez al año ustedes háganse sus estudios, ustedes cuídense y ustedes observen su cuerpo, que solamente ustedes se conocen, solamente ustedes saben qué síntomas pueden tener. Doctor, bueno, ya es una medida de prevención. Ya en los enfermos, ¿cuál es el caso más raro que usted ha tenido que tratar con estos síntomas? ¿Cuál es la enfermedad? Claro, como te decía, en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, por la cual hoy estamos aquí acompañándolos, pues se ven principalmente pacientes que vienen de provincia, que ya son pacientes que, como te digo, lo dejaron a la desidia, por decirlo de algún modo, que tenían todos estos síntomas que nunca se atendieron y que llegan con etapas terminales bien complicadas, que a veces, aún con cirugía, imagínate quitarles la prostata, quitarles los ganglios que están alrededor, es como una cirugía bien complicada y bien invasiva y aparte, en determinado momento, pues darle un tratamiento con quimioterapia, radioterapia, dependiendo la estirpe del cáncer y esto, al final del día, también tiene una complicación para toda la familia. El hecho de que tengas un paciente que tiene, un familiar que tiene cáncer y que aparte tengas que darle radioterapia, quimioterapia y todas las consecuencias que trae por sí este tratamiento, bueno, son muy complicadas y son, diríamos, para hasta el paciente y los familiares cansado. Entonces, el hecho de que lleguen pacientes con esta situación y que a veces ya ni siquiera podamos hacer nada por esta situación de cáncer de próstata de 10, 15 años que tienen este problema y que ya vamos manejando aquí, entonces, es bien complicado el hecho de que a veces la pobreza también tenga que ver de manera importante debido a que no llega la información suficiente a estos pueblos de nuestros compañeros y tengamos información y pacientes con esta situación. Exactamente, chicos. No tanto que no tengan recursos, sino la desinformación. Muchas veces hemos contado el chiste, ¿no? Cuando vemos a alguna mujer con bastantes hijos. Ay, es que no había televisión. Claro. Es que se acostaban temprano mis abuelitos, ¿no? En fin. Pero ahora sí tenemos todos estos recursos a nuestro alcance y qué mejor que estos programas y esta información para dar seguimiento y prevenir. Déjeme saludar, doctora, a las escuelas que nos están viendo y ya las preguntas por el chat. Está la 69, la 56, la 105, 22, 100, 104, 13, 29, 33, 37, 376, 53, 535, 625, 58, 63, 71, 91 y 26. Muchas gracias y un fuerte saludo a todas las que están viéndonos. Lulú, Lulú, ¿no está por ahí? Un saludo a todos ellos. ¿No está Lulú? Bueno, todos ellos están aquí con nosotros y muy contentos de estar aquí en DGSTV. De la Escuela 63, les mandamos un abrazo y un gran saludo. De la Escuela 22, en cuestión de ejercicio, ¿qué tan bueno es realizar caminatas diarias? Es muy bueno tener ese ejercicio. De hecho, lo recomendable para una persona que ya hace ejercicio de manera rutinaria, la caminata tiene que ser de una hora, acompañada de todas las medidas que ya mencionamos. Y si empiezan a hacer ejercicio el día de hoy, hay que mencionarles que hagan un ejercicio hasta donde lleguen a agitarse, 15, 15, 20 minutos que lleguen a caminar. Si en ese momento ya empezaron a que les falta el aire, que ya no pueden caminar, ahí hay que detenernos, al siguiente día hay que manejarlo 5 minutos más. Esto es como el cuerpo vaya adquiriendo una buena situación para el ejercicio. Y sobre todo podemos llegar a una hora. Una hora de cardiovascular es suficiente para esta situación. ¿Y se ayuda a evitar el cáncer? Le da puntos buenos a nuestro organismo para evitar este problema. Porque también hay una cuestión, el cuerpo humano tiene memoria de cómo lo tratamos. Así que chicos no crean, ahorita estoy joven, ahorita no me pasa nada, el cigarro no me afecta, el alcohol no me afecta. Pero tiene memoria el cuerpo. Algo bien importante que estás mencionando es que el organismo tiene memoria. El hecho de que hoy haya compañeros de secundaria que fumen 5 o 6 cigarros al día o se venden una cajetilla el fin de semana, pues quiero decirles que a lo mejor a los 35 años tienen un problema ahí ya complicado, un problema de cáncer que a lo mejor ni siquiera van a saber. Como lo dices bien, el organismo guarda memoria y tal vez lo dejemos a los 20 años, pero ya el efecto dañino que tuvo ese tabaco en el organismo se va a quedar ahí y ya está guardado y en algún momento va a expresarse sin ningún problema. Entonces, si podemos evitar el cigarro y estas situaciones que pueden afectar al cáncer, bueno, qué mejor. Esto, doctor, el organismo, la memoria que guarda, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto que hicimos mal? Entre comillas, el alcohol, el tabaco, en fin. Pues nos vamos a dar cuenta conforme el paso del tiempo. Alguna gente dice que el organismo al final del día pasa cuentas. Entonces aquí es bien importante, tal vez hoy a los 15 años, a los 12 que tienen las personas que nos están viendo, pues no hay ninguna situación de importancia ahí, pero tal vez a los 20, pues el problema de tabaquismo nos pueda causar un problema respiratorio, un asma o una enfición pulmonar que ya se está viendo hoy de manera importante y que al final del día puede ser una predisposición para un cáncer pulmonar. Imagínate, no nada más es el cáncer que va a afectar al cáncer de próstata. Entonces, el que tengamos una alimentación con alto contenido en carbohidratos, azúcares y grasas, pues nos va a poder traer problemas a corto plazo de una diabetes, una hipertensión. Entonces, si vamos aumentándole puntos malos al organismo, pues el cuerpo no va a poder con toda esta situación y en algún momento va a explotar, es como una olla express. Tal vez, tal vez hoy no lo vean, pero tal vez en 15 años o en 10 años lo van a ver y bueno, va a ser complicado poder darles y revertir esta situación. Oiga, aquí mencionó algo, digo no lo sé, a lo mejor voy a comentar una barbaridad, pero usted es el especialista, ¿puede haber una combinación de esto de cánceres? Estamos hablando de cáncer de próstata. Claro, puede haber combinaciones de cánceres, puede ser que un paciente tenga cáncer pulmonar y que al final del día también tenga un problema de próstata o que tenga, en este caso que estamos hablando de cáncer de próstata, si no lo atendemos a tiempo nos puede dar metástasis a hueso, nos puede dar metástasis a pulmón. Entonces, imagínate las complicaciones que tiene esta situación si no lo atendemos a tiempo. Sí, sí, es complicado. Nos siguen llegando más mensajes del chat. De la escuela 104, el cáncer es una enfermedad que no distingue el género, clase social o religión, por lo cual los seres humanos nos debemos realizar un examen médico completo periódicamente y en función de nuestras circunstancias. Todos los exámenes de cáncer son iguales, porque muchas también, este es un mito, pero este es algo que mucha gente piensa, es que él tiene más dinero, se va a hacer un mejor examen que yo. ¿Son iguales los exámenes? Específicamente para el cáncer de próstata, los exámenes que hacemos primero, de manera directa, el médico es el tacto rectal, que es ahí donde veremos la consistencia de la próstata. Decimos los médicos si en el ejercicio médico la próstata sana, por decirlo de algún modo, la palpamos como la punta de la nariz es suave, sin ninguna situación. Cuando ahí hay un problema de cáncer, la situación, la consistencia de la próstata es como la del mentón, es dura, es como una nuez, vamos. Entonces, ese es el primero y eso se lo hace a todos los pacientes, sin importar la religión, sin importar la clase social, sin importar nada. El siguiente examen de sangre que se hace para corroborar este problema de cáncer es un antígeno prostático en sangre, que este es una proteína que produce la próstata y que va a aumentar cuando hay este problema de cáncer. Sin embargo, no es indicativo este antígeno prostático de cáncer. Este antígeno prostático se puede elevar por una hiperplasia prostática que es benigna o por un problema de prostatitis, pero podemos combinar estos dos resultados y llegar a un diagnóstico. Hay estudios más complicados, que es como un ultrasonido, que este también nos dice cómo está la consistencia de la próstata y si ya queremos ver la situación de este cáncer, si hay metástasis o no, una resonancia magnética para ver cómo está afectado el organismo. Pero podemos decir que los dos exámenes iniciales se hacen a todos los pacientes como un escrutinio general. Sea en una clínica particular o en una clínica general. Sea en una de seguridad pública, en cualquier clínica, en cualquier hospital, en cualquier parte del mundo se hace esto. Así que no hay pretexto. Ahora sí, aquí en China el examen es el mismo y los van a tratar exactamente igual. Por favor, prevengan todos estos síntomas. De la escuela 22, ¿es correcto y válido para detectar problemas de próstata con un análisis de sangre? Sí, como lo mencionábamos, es correcto, pero no es indicativo de que tenga un cáncer. Entonces, hay que verificarlo esto con el médico que los esté checando. Entonces, puede ser que sea una hiperplasia prostática, que esto es un problema benigno, sin rastros de cáncer, o que sea una prostatitis, que es una inflamación por una infección bacteriana. Sin embargo, con toda esta situación y todos los demás estudios y la exploración física que tengamos como médicos con el paciente, podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Y de la escuela 63, también felicidades, doctor Víctor, por su plática. Muchas gracias. Doctor, bueno, hay quienes tienen la posibilidad de ir a una clínica particular, pero hay quienes no. Quienes no están asegurados, pueden ir a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer o a donde es recomendable que asistan para estos exámenes. Bueno, en este caso, los pacientes que no tienen la suficiente cantidad económica para poder realizar estos estudios, a una de dos, pueden ir a la Secretaría de Salud en alguna clínica, los que tengan seguro popular, pueden hacer estos estudios como prevención. Y si ya hay un problema de cáncer, pueden ir a la asociación. Hay varias asociaciones aparte de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer que da apoyo a este problema. Entonces hay que checarlo y verificar los datos de nuestra asociación para poder hablar y que les podamos ayudar con esta situación. Y aparte, bueno, en el caso de los niños que tengan papás con IMSS, ellos pueden hacerse también estos estudios en el IMSS sin ningún problema o el Issste para que puedan estar con una vida más tranquila. ¿Algún teléfono, doctor, para pedir informes para hacer estudios? Pueden checarlo en la página que es a asociación mexicana de lucha contra el cáncer.com.amx Ahí vienen todos los datos para empezar a verificar esta situación y les pueden dar más informes sobre esto. Chequen. Y por favor, de verdad, son estudios gratuitos para los que no tienen... ¿Les hacen el estudio socioeconómico, no? En este caso, tanto en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer como en el Seguro Popular, les hacen un estudio socioeconómico para ver qué cantidad de dinero pueden solventar. Hay veces que solamente es una recuperación económica de 20 pesos por los estudios, sabiendo que el antígeno prostático en un laboratorio común y corriente cuesta 400 pesos. Entonces, por 20 pesos o si tenemos la posibilidad de gastar 400 pesos, pues no se compara nada con nuestra vida. Entonces, es importante tener esta situación. Y si tienen ya esta situación con el Seguro Popular, todo es gratuito. Entonces, podemos checarlo también. Y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer tiene asociaciones, aparte con laboratorios, que también les dan precios preferenciales para la realización de estos estudios. Y no solo aquí en el DF, también menciono que hay en otros lugares... Claro. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer tiene varios puntos estratégicos en la República Mexicana que les puede ayudar para esta situación. Ahorita, háganlo, que no es tarde, que todavía pueden prevenir. Eso es lo que queremos también aquí, tener una cultura de la prevención. ¿Sí tenemos aquí en México esta cultura de la prevención, doctor? Creo que estamos iniciando. Estamos en pañales en comparación con otros países en situación de prevención. Se está gastando mucho dinero por parte del gobierno para obtener esta situación en balance. Pero aún nos faltan muchos años. Sin embargo, estamos en un buen comienzo. Y algo bien importante es el creer que no nos va a pasar, el creer que podemos dejarlo para el día de mañana. Si lo podemos hacer hoy, es más que perfecto. Oiga, y otra cuestión, porque sé llegar a dar también. Muchos se automedican. Muchos dicen, ¡ay, no puedo orinar! Pero, ¿me recomendaron tomarme ocho litros de agua diario y me los tomo? ¿Puede ser hasta contraproducente? Claro que sí. Digo, nos ha tocado que, como bien lo mencionas, toman ocho litros de agua o toman té de cola de caballo, de elote. Y solamente podemos decir que no les va a ayudar en nada. Y en el mejor de los casos, porque luego dicen, mi vecino me recomendó tal pastilla y ya me la tomé. Claro, y toman algún medicamento que solamente les va a afectar otra parte del cuerpo. En este caso del cáncer es una enfermedad complicada. Es una enfermedad que debe de tener un seguimiento médico bien riguroso. Y que los medicamentos que les pueda dar el vecino, el familiar o cualquier otra persona que tengamos alrededor, pues no va a servir. Porque recordemos que no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, el medicamento que le pudo servir al familiar o al vecino, tal vez no nos sirva a nosotros. Y lo que pasa es que nos dé complicaciones secundarias en otra parte del cuerpo. Entonces, evitemos la automedicación. Chicos, por favor, atiendan esto. Esto es importante. No se automediquen. Revisen. Revísense. Y prevengan. Prevengan todo esto. Y dejen de comer chatarra. ¿Cuál sería una dieta ideal, doctor? Pues la dieta ideal que estamos hoy en la Secretaría de Salud que está haciendo, si lo pueden verificar también en la página de la Secretaría de Salud, es como un plato. Porque a veces los mexicanos nos hemos distinguido por no leer demasiado. Entonces, lo que hizo la Secretaría de Salud junto con la Organización Mundial de la Salud es hacer un plato en imagen. Y lo que debemos de comer de primera instancia es proteínas, disminuir las carnes rojas, comer carnes blancas, que aquí algo bien importante, la carne de puerco la consideran carne roja, pero es carne blanca. Entonces, podemos comer pescado, cerdo y pollo y disminuir la carne de res, que también tiene, hay muchos factores importantes que pueden causar radicales libres, que pueden causar problemas en las células, pueden envejecerlas. Entonces, eso es bien importante. Aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir la cantidad de azúcares, esto en jugos y refrescos, y tomar abundante agua. Lo recomendable es tomar dos litros al día. Si hacemos ejercicio, dos a tres litros para que tengamos una situación de salud favorable. A veces, bueno, somos necios y así como que... Pero es que en internet encontramos tal o cual alimento que eso dice que va a prevenir el cáncer. También hay que saber lo que leemos. Usted acaba también de decir algo importante, que a veces no nos distinguimos por leer. Pero bueno, aquí estamos en secundarias técnicas, claro que sí, que sí leemos. Pero también hay que saber qué, qué leemos. Algo que esté fundamentado. Exactamente. Doctor, yo quisiera seguir platicando con usted, pero ya el tiempo ya... Desafortunadamente, en otro momento hablaremos. Y qué me hace falta preguntarle, qué me hace falta para que sepan los chicos de secundaria. Pues lo más importante el día de hoy que queremos decirles es que tengamos una cultura de prevención, que si tenemos a nuestros papás el día de hoy con una situación ahí rara que les mencioné, y que solamente lo mencionan como un comentario al aire, hay que poner como una alarma y decir algo está pasando, algo está pasando y está pasando y está mal. A partir de ahí podemos hacer una prevención y podemos evaluar que el cáncer llegue en etapas primarias, que es algo bien importante y que tiene un porcentaje de supervivencia mayor al 90%. Entonces, si tenemos esa cultura de prevención, cambiamos nuestra alimentación, dejamos el tabaquismo, el alcohol, pues podemos tener una vida más sana y evitar todas estas complicaciones como el cáncer de próstata en los hombres. Oiga, y ya una última pregunta, ya sé, ya me debo de ir, ya lo sé, ya lo sé. Pero, ¿usted se da cuenta también cuando le dicen mentiras? Cuando llega alguien a consulta y le dice, ah, no, yo no tomo, yo no fumo. Claro. O sea, ¿se da cuenta por qué? El hecho de que me diga un paciente que él nunca ha fumado, que dejó de fumar hace tres años o que ya no toma, lo vemos en la exploración física, vemos la coloración de la piel, la coloración de las mucosas, la hidratación, vemos que hay un problema de asitis, que esto quiere decir que hay un problema de líquido en el abdomen, lo corroboramos con estudios de sangre porque vemos cómo está funcionando el hígado en el caso del alcoholismo, que estamos viendo, vemos cómo está el hígado funcionando, una persona que no toma o que toma de manera ocasional, el hígado funciona de manera normal y las enzimas que produce el hígado están normales. Cuando hay una persona que dice que ya dejó de tomar y que sigue tomando, pues las enzimas están elevadas. Entonces, pues, aunque ellos nos digan que ya dejaron de hacerlo, pues los exámenes de laboratorio y la exploración física, pues no miente. Así que, a simple vista puede ser esto, así que usted llegue y se siente y vea, a simple vista puede ser. Con el paso del tiempo, los médicos tomamos como un ojo clínico, entonces a partir de que cruza la puerta para entrar al consultorio, podemos ver qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene. Entonces, podemos, no nos mienten. Y esa es otra cosa, porque también hay muchos que dicen, ay, no, mejor no le voy a decir que soy sano porque me voy a quedar internado. También ese es otro miedo que tienen. La gran mayoría de las personas le tienen miedo a quedarse en un hospital o a que les saquen sangre o a que les hagan el tacto rectal, que es como complicado para el hombre. Entonces, no tengan miedo. A final del día, el hecho de que les hagamos este examen, lo hacemos al lado de una enfermera o de un enfermero para que esté más tranquilo el paciente, es solamente por el bienestar de ellos. Y por evitar una complicación posterior, como un cáncer de próstata. Chicos, ahí está toda la información y métanse a la página asociacionmexicana de lucha contra el cáncer.org. .org.mx .mx Y ahí obtengan los datos y vean los doctores y las clínicas cercanas a ustedes. Y todas las opciones, no nada más esta. Todas las opciones que hay para prevenir este terrible mal y que, pues bueno, aquí estamos tratando para ustedes. Pues yo me despido, soy Yoa Armenta. Doctor Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Gracias y no se despeguen porque ya están aquí los chicos de Iztapalapa para el programa Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida. Ya anda por aquí Hugo, así que, pues bueno, en unos momentitos más estaremos con ellos. Muchas gracias. No se despeguen de aquí de Dejes TV porque Dejes TV, TV Aprendiendo. No se despeguen de aquí. Esporte a secundarias técnicas por la superación de México, México, México. México, 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 México. Gracias por ver el video.